Hoy vamos a ir a Tipón, una parte espectacular de nuestra herencia inca a sólo 26 kilómetros al sudeste del Cusco. Es una corta travesía de 40 minutos, pero vamos a querer quedarnos un buen rato acá, así que será mejor desayunar en el hotel y comprar quesos o jamones y traer bastante agua u otros líquidos. El complejo de Tipón forma parte integral de la lista histórica de puntos de referencia de ingeniería civil del Perú. Cubre 239 hectáreas y fue creado a inicios del siglo XV. Está formado por anchas terrazas dedicadas a la agricultura y regadas por una red de canales de agua alimentada por un manantial natural. El lugar fue probablemente usado como un laboratorio de productos agrícolas debido a los diversos microclimas que se encuentran en el complejo. Volvamos a la ciudad de los Incas para descansar en el hotel o tal vez caminar un poco más antes de cenar. Felices sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!